Tengo la mirada, eso que en lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no sé controlar, yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo, contigo voy a florear Y si me sigues yo a ti te sigo, tú me quieres, llévame Así en secreto dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo, yo contigo hablaré Y sé, cuando tú me tocas, toca, toca, toca Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios sin frisa Y cuando tú me tocas, toca, toca, toca Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios sin frisa Ay, 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 ay De nuestro bello como el aire Ay, 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 ay Y si me dices baila conmigo, yo contigo hablaré Y si me sigues yo a ti te sigo, tú me quieres, llévame Así en secreto dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo, yo contigo hablaré Y sé, cuando tú me tocas, toca, toca, toca Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios sin frisa Y cuando tú me tocas, toca, toca, toca Y cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios sin frisa, baby